Bienvenidos al Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, la casa de salud de los tulueños y vallecaucanos, institución de referencia nacional que por más de 50 años ha prestado a la comunidad servicios ambulatorios, hospitalarios y apoyo diagnóstico bajo atributos de calidad que han generado una experiencia en salud más humanizada, segura, oportuna y pertinente. Incorporamos en nuestro proceso de atención tecnología biomédica, industrial e informática segura y amigable con el medio ambiente para brindarle a más de 90.000 usuarios anuales consultas y procedimientos relacionados con especialidades médicas como neurocirugía, medicina interna, pediatría, ginecobstetricia, cardiología, entre otras. Contamos con uno de los laboratorios clínicos y de patología mejor equipados de la región, en el que se realizan mensualmente más de 21.000 exámenes, haciendo uso de equipos de alta complejidad para hemocultivo, química, coagulación, microbiología, servicio transfusional automatizado, entre otros. Somos una institución certificada en sistemas de gestión integrados, sistema de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental. Trabajamos en el mejoramiento continuo de nuestros procesos para ser un hospital responsable con la sociedad y el medio ambiente. Además, trabajamos bajo estándares del Sistema Único de Acreditación en Salud, permitiéndonos optimizar la experiencia de cada uno de nuestros pacientes, sus familias y el bienestar de nuestros colaboradores. Siendo un hospital incluyente, hemos creado políticas para garantizar los derechos sexuales y derechos reproductivos y promover la cultura de inclusión y no discriminación de nuestros grupos de interés. Nuestro capital humano, que hoy asciende a 1.100 colaboradores, gestiona un modelo de cultura basado en nuestros valores institucionales, respeto, liderazgo, trabajo en equipo y buenas prácticas, con enfoque en la calidad y la excelencia, permitiendo alcanzar con éxito la visión institucional. Con miras a convertirnos en un hospital universitario, constituimos el proceso GECOI, gestión del conocimiento e innovación, el cual lidera convenios de docencia, servicios con instituciones formadoras de talento humano, que durante el último año le permitió a más de 840 estudiantes realizar su práctica profesional en nuestras instalaciones, profesionales de los programas de medicina, enfermería, fisioterapia, psicología, trabajo social, entre otros. Asimismo, el grupo GECOI ha desarrollado más de 10 proyectos de investigación, publicaciones científicas en revistas indexadas y en su propio medio de difusión denominado Aulemos de Salud. La entidad social del Estado Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, además de ser una institución de referencia, es una institución resiliente que se transformó gracias al liderazgo del médico salubrista Felipe José Tinoco Zapata y su equipo de trabajo. Un líder visionario que le devolvió a los vallecaucanos la confianza en lo público y una casa de salud más humanizada que permanecerá en el corazón de cada uno de sus pacientes, sus colaboradores y la comunidad en general. Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, porque ya somos los mejores. Universidad de la Universidad de Madrid ¡Gracias!